Música 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 Pégamela a ti loco, me estás hecho polvo en la cabeza Tío, no me dejas pensar, tío, está rara Tío, tiene la puerta abierta, dice No, tío, que se muestran A Torre y Faro Bueno, aquí tiro sacos El HQ ¿Eh? ¿Hoy autoriza la torreta? La escalera de mano Vale, entramos yo, Kloé y este hombre El Pablo entra, Antriska tu cubre Cuando os digáis entrar Prefiero que se quede uno mas buenecillo fuera Que entremos yo y Kloé y todos los que mas damos dentro Escúchame Dame la jeringa Kloé Vale, ya esta Entra tu primero, que yo llevo la jeringa La explosiva No llega, ¿no? Pérate Bueno, te la tiro mejor Pérale Ahí, ahí, ahí Paros Está bien puesta, tí Una para dentro Te voy metiendo eh, Kloé Esto es el HQ, loco Lo he dicho Tenía que ver que si es el HQ Núcleo HQ Núcleo HQ Lo tengo abierto la capa ahí, salud Puedo ir cubriendo Trampa de fuego Estoy durmiendo ahí Estoy durmiendo ahí con una Pai Fuuu, esto es una mierda de casa eh Un tocha o no es no Pobre Si no puedes entrar allá eh Mira Mira, una puerta Núcleo HQ Pua, pa dentro Está abriendo eh Están dentro Pero no haga ruido Cúreme Cúreme Perfecta, la tienes perfecta Para defender por arriba eh A base Si? Si, si, mira por arriba Todos los huevos, esos para defender Vale, voy a apretar para el núcleo eh Dame, verdad Ahí A ver si se apaga el fuego, tío A ver dos gringas ¿Qué? Dos gringas Vale, esto es tapeta de piedra de todo eh Centro en ellos Cubre arriba, Klaus Claro, claro Claro que te... Esos ángulos, loco Yo no puedo mirar todos los ángulos estos Por eso los... Nos van a tirar pepo A ver, esto si que es para protegerlo Con un Raider ¿Estás cubriendo, Klaus? Madre mía, este tío todavía no ha entrado Un vaso ya Un vaso ya Te está escondiendo por todos lados Creo abriendo puertas, ¿no? Que abra lo que quiera Me saca Está mejorando, ¿no? Que... Ah, chico Ojo, puertas, loco Ven, ven, ven ¿Dónde está? Cubrenme aquí arriba Voy Dentro, dentro Pues estoy metiendo balas normales, tío Si no tengo explosivas ¿Tú sabes para qué ponen todo eso, no? Escúchame Para tirarse, vos loco Voy para la casa Tenéis que traer explosivas, eh Vale ¿Eso? Muerto, pula, chico Arriba Buena Deberíamos de salir con escaleras, tío ¿Quién va por fuera? No, 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 no No, no, no No, no Con dos escaleras subí Ten cuidado, un momento La tela, ¿dónde la has dejado? Muerto, muerto Otro full HP Buena Tienen AKs, eh Eh, me mata ¿Te ha matado? No ¿Sí o no? No, no, no Que lo tenéis arriba, Antriska No me mire a mí, arriba ¿Ah? Lord, que impanes Ah, pero si no te estoy diciendo No, pero... ¿De dónde va a ser, loco? Está ahí, está ahí Oh, oh Todo lo está hecho muerto Buena Pero buena Está entrando este Voy a por la explosiva Cubrir la puerta Ahí Dale, dale 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 Y dale Thank you Vale, veo ahí Puerta ¿Qué está ahí? Estoy hinchado, eh Le metí con explosiva Entra Entrale, entrale, loco ¿Entra, saco? Sí Una, dos Muerto Vale Ha cerrado, ¿no? ¿Dónde está el armario? ¿Estaba allí el armario? Eh, no lo he visto Lompe cama Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate Cubre, Klo Vale Vale Está aquí la bajada Está aquí la bajada Está aquí la bajada, creo, eh ¿Qué haces algo? Necesito una linterna, tío No tengo la mano Yo tengo linterna Pues de hecho me muero Se han llevado casi todo para arriba, creo ¿No hay linternas por aquí? Está fuera Vale Cubre Joder, tío, ¿cómo no me traigo linterna, tío? No Busca madera Cuida que me baja, eh Pues no veo No veo Cuida que me baja, eh Es por la obera, tío Vale, aquí hay armas A ver si alguna tiene No, no tiene Sigo buscando el armario, eh Buena Vale, H, cuide tú Frente de tienda lleva El armario creo que está aquí No No, el armario ese de la derecha Aquí hay una puerta, eh Ahora cubríme esa puerta Lul, 3000 de Scraki Aquí está el armario, eh Voy a apretar para adentro Claw Aquí hay una puerta que... Me pueden salir, eh Vale, una puerta Mal loot Armario, 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 eh Lo pongo, eh A ver dónde puedo ponerlo Que lo tengamos seguro Eh, 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 eh Hacer una puerta de chapa, aquí es la del armario La estoy haciendo La estoy haciendo Vale, puerta de chapa y coda, ¿vale? Vale Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Se van a poner un armario ellos arriba, eh Sí Tengo bloques tengo, eh Tengo yo No, no, roto, no, roto Vale, vale Toma, Claw Armario No veo, no veo Ah, no puedo quitar esta caja Toma, Claw Armario Ponelo, ponelo, dáselo a él Yo estoy cubriendo Ande, ande lo pongo Va lleno, tío, que está en el suelo Va lleno, rápido Ponlo aquí y pega a la pared Aquí pega a la pared Aquí pega a la pared Aquí pega a la pared Prepárate ¿Estás listo? Vale Sí Va Ya Ya Buena Pon las puertas Eh, no A ver LOL, chaval todo LOL, 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 LOL Madre mía, madre mía, madre mía WTF No veo, no veo El frente de tienda al palo Madre mía Dios Espera, espera, espera Dámelo frente de tienda No te pongas nervioso Dámelo Rápido Rápido Vale, este te da El otro se tiene suelo Está ahí, tiene suelo No puedo, no puedo ponerlo aquí ¿Por qué? ¿Por qué no puedo poner frente aquí? Ah, building blocker Que no me ha autorizado Hostia Vale Frente de tienda aquí Nice, nice, nice Tiene building blocker Vale, vacías todo Vacías todo Que voy a chafar aquí arriba Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si ha sido así Como siempre Me dejéis vuestro like Que eso me ayuda un montón Y no cuesta nada Suscribiros al canal Activar la campanita Para tener la alerta de los vídeos Porque YouTube sabéis que nos avisa Deciros que sigo haciendo directos por Twitch Pasaros por mi canal También podéis apoyar con una suscripción totalmente gratuita a Prime Y nada más que deciros chavales Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!